Los competidores de esta primera carrera Corre todo, se ubica Sunfire Va a ubicarse Satindol Socio e inteligente Preparándose Partieron, Zambomba en la delantera En el segundo Lid para esta corta distancia Segundo por fuera queda Sunfire, igual la pasa al primer lugar La curva de los 900 Segundo queda por fuera Satindol Tercero José Mario, cuarto Gran Terroa Quinto Lispas, sexto Por los palos del forastero Girando la curva y van a entrar A tierra derecha Por fuera Satindol y en el primer lugar Segundo Sunfire, tercero Gran Terroa En el cuarto el forastero Quinto José Mario, en el sexto Socio e inteligente, séptimo por fuera Lord Fever van a enfrentar los 400 Satindol, cuerpo y medio Segundo Sunfire, tercero José Mario, cuarto Gran Terroa Quinto Lord Fever En la sexta ubicación José Mario te va pasando al cuarto lugar Por el lado interior, 200 metros finales Gran Terroa por fuera a corta distancia Y pasó al primer lugar Segundo José Mario, tercero Lord Fever Cuarto se va a ubicar por fuera Socio e inteligente Gran Terroa Medio cuerpo de ventaja Pescuezo, cabeza sobre José Mario Los dos iguales Iguala por el lado interior José Mario estrecha la llegada entre ambos Tercero Socio e inteligente Cuarto Lord Fever, quinto Gilligan Sexto queda Tony Picarón Después viene en el forastero Sunfire, Satindol, Sun Bomba, Lidpat La Cocoroca Emocionante Apertura de jornada en la pista del Sporting José Mario adentro, número 7 en el mandil Reaccionando, volviendo a la carga Y por fuera ya dominador en algún momento El número 10, el Gran Terroa Será materia de fotofinish Este es el primer compromiso Los 1100 metros Hay fallos fotográficos Para la prueba inaugural ¡Gracias! ¡Gracias! Primera carrera Primero el 10 Gran Terroa Segundo el 7 José Mario Tercero el 11 Gilligan Cuarto el número 8 Lord Fever Quinto el 6 Socio e inteligente Segundo La primera carrera fue ganada por Media Cabeza Cuarto Gran Terroa Quinto El tercero El tercero Ventaja Perceptible Y el cuarto A tres cuartos cuerpos Tiempo de un minuto Diez segundos Tres sesentésimos Por fuera Satindor En el primer lugar Segundo Sunfire Tercero Gran Terroa En el cuarto El forastero Quinto José Mario En el sexto Socio e inteligente Séptimo por fuera Lord Fever Van a enfrentar los 400 Satindor Cuerpo y medio Segundo Sunfire Tercero José Mario Cuarto Gran Terroa Quinto Lord Fever En la sexta ubicación José Mario Este va pasando al cuarto lugar Por el lado interior 200 metros finales Gran Terroa Por fuera a corta distancia Pasó al primer lugar Segundo José Mario Tercero Lord Fever Cuarto Se va a ubicar por fuera Socio e inteligente Gran Terroa Medio cuerpo de ventaja Pescueso Cabeza sobre José Mario Los dos iguales Iguala por el lado interior José Mario Estrecha la llegada entre ambos Tercero Socio e inteligente Cuarto Lord Fever Quinto Gilligan Sexto Queda Tony Picarot Donde viene en el forastero Sunfire Satindor Sunbomba Litpat La Cocoroca Luz되a Sunfire Estrereya Queso